Está muy bien, muy bien. ¡Ay, qué bien lo han puesto, por Dios! Es el más bonito que he visto, ¿eh? ¡Ay! Precioso. Este año está más bonito aún. Qué lindo. Muy bonito. Cuántas cosas. ¡Uy, el trabajo que lleva! Esto. Mira, mira, mira. La siembra de las lechugillas. ¡Qué bonita! ¡Uy, qué graciosa! Está bonito, ¿eh? De verdad que está bonito. Con razón le lleva el primer premio. Si es que la mujer y el hombre trabajan aquí mucho. ¡Mucho! Mira, mira el herrero ahí. Yo llevo un chaval a verlo porque me llevo en conayo. Mira el zapatero. Qué gracioso y el pescaero. Y las casetillas que él ha hecho ahí de caña. ¡Venida! Que no te pide el permiso, que yo he hecho para el año, ¿sabes? ¡Ah, esto! ¿Qué era un mantecadillo? ¡Caño mantecado! Venimos a tope. Venimos a tope. Venimos a tope. Para el chocolate y mantecado. Pero yo porque tengo un mantecadillo. ¡Qué bonito! No, y es que está abierto para que todo el mundo lo vea. ¡Ya, ya! ¿Eh? Es bonito, de verdad. Es bonito. Está abierto para que todo el mundo lo vea. Cada año mejoráis, ¿eh? Este año está muy bonito. Haberlo hecho así este año, está mucho, está como más, ¿no? Más extendido. Sí, sí, sí. Sí, está más bonito. Más vistoso. Más vistoso. Más vistoso. Más vistoso, sí. ¿Qué ha dicho? Aunque siempre ha estado bien. Yo le dije, no lo he visto, porque son vecinos aquí. Sí, claro. Y además, el vídeo más bonito, tiene un vídeo precioso que me hizo colgado en Instagram. Que aunque nada no lo hubiera dicho, como está abierto, y ella me hizo la arena. Y es que este año, como no tenía ordenador, no podía hacer nada, pues ni siquiera. A ver, hace un mala cara. Esa es la dueña. Un año más, un año más. Y el primer premio, ¿no? Sí, sí. Es que no hay otro igual. Que le hace un vídeo precioso. Una gran vaina. Un año pasado también se va. Es que tiene muchas veces. Yo, todo el mundo, cuando quiero que sepan de... En YouTube hay un vídeo que le hizo mi vecino. Sí, pues igual, ahora lo meteré. Para mañana, pasado, tal, ya. Si no me equivoco, porque este ordenador es nuevo. Es un día de edad moderno y me cuesta. Estoy intentando ahí hacerme con él. Para poner tanta cosilla, chiquilla. Es que llevaba un año sin hacer, porque se me atropeó. Y para... Y para... Y para... Gracias.